¿Dónde puedes asar bombones? En el horno. ¿Dónde colocas un moño? En la cabeza. ¿Con qué limpias los lentes? Con un trapito. ¿Qué pides en una nevería? Pues nieve. ¿Tipo de escalera más popular? Mecánica. Ok, muy bien, mi querida Bárbara, vamos a ver. ¿En dónde puedes asar bombones? Tú nos dijiste... En el horno. Tú haces los bombones en el horno. No está. ¿De dónde colocas un moño? Tú nos dijiste... En la cabeza. La encuesta nos dijo, Bárbara... 37, muy bien. ¿Con qué limpias los lentes? Tú dijiste... Con un trapito. Con un trapito. La encuesta nos dijo... 32, muy bien. ¿Qué pides en una nevería? Y Bárbara dijo... Nieve. La encuesta nos dijo... 22. ¿Tipo de escalera más popular? Tú nos dijiste... La mecánica o eléctrica. La encuesta nos dijo... El... La encuesta nos dijo... .